En el momento, arrancan las competidoras de la primera competencia sabatina en Santa Anita Park, retrasa la número 6 Parcua, se queda en el último lugar, salta disparada Bulletproof Van, como siempre a tomar la punta, ataca Blue Sky Baby, con buena partida se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por el centro el ejemplar BB Duke, en el cuarto está el ejemplar Aguasía 4 Chain, luego trata de movilizarse por fuera Powerful Attraction, más atrás aparece Ming Ao por la parte interna junto a la número 7 Monhal Millie, mientras que la número 6 Parcua está en la última colocación 21 1-3, el parcial para los primeros 400 metros, Bulletproof Van está en punta, ventaja de 3 cuerpos sobre Biddy Duke, está en el segundo, en el tercero aparece Blue Sky Baby, en el cuarto intenta movilizarse por el centro Aguasía 4 Shine, se mueve bien desde el quinto la número 2 Ming Ao, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Park, domina el 4, Bulletproof Van con Ricardo González, ventaja de 3 cuerpos, ataca desde el fondo Ming Ao por la parte externa y hace lo propio la número 5, Biddy Duke escapada, Bulletproof Van en punta, ventaja de 4 cuerpos para el segundo, el 5, pero que va, se les viene de punta a punta la número 0-4, ganamos los Pro One Segundo Agua Force and Shine, tercero para el 5, la de Agua Biddy Duke, cuarto para Ming Ao Ah, Gulla O, Gulla O, Gulla O, Gulla O, Gulla O , Gulla O, Gulla O, Hiciency, vendas Pondum, fuulta A-Muja, vendas Pondum, fuulta A-Muja qasara a piso para el segundo, el 4, au-der Que va, se les viene, vendas Pondum, fuulta A-Muja!